Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Entre septiembre del año 2011 y septiembre de este año, la deuda pública ha subido de 13.140 a 36.990 millones. En otras palabras, casi se ha triplicado. Pero este aumento de la deuda ha sido clave para sostener el crecimiento de la economía. Porque nuestra economía se ha vuelto tremendamente dependiente del gasto público. Y cuando el precio del petróleo dejó de crecer hacia mediados del 2011, esto de aquí, el endeudamiento, se convirtió en la principal fuente para financiar el crecimiento del gasto y así impulsar el crecimiento de la economía. Por eso, la evolución de la economía ha dependido mucho del ritmo de endeudamiento. Porque desde septiembre de 2011 hasta abril del año 2014, la deuda creció a una velocidad mensual de 351 millones. Rápido, pero no tan rápido como iba a crecer más adelante. Porque desde abril 2014, cuando empieza a caer el precio del petróleo, hasta mayo 2015, el endeudamiento es agresivo y cada mes la deuda crece en 660 millones de dólares. Y es exactamente por eso que al comienzo no se sintió la crisis. Pero después viene un periodo de bajo endeudamiento, de mayo 2015 hasta diciembre pasado, en que la deuda solo crece en 29 millones de dólares al mes. Y es justamente en ese periodo que se sintió la crisis con más claridad. Y desde diciembre pasado, el crecimiento de la deuda volvió a acelerarse a un ritmo de 468 millones al mes. Razón por la cual hoy sentimos menos de la crisis que hace un año cuando la deuda no estaba creciendo. Pero en el fondo, lo que se ve aquí es la enorme dependencia de la economía del gasto público y del gasto público del endeudamiento. Muchas gracias.